... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Servitrama Transportes te ofrece esta sección... ...otra empresa que deja la provincia de Zamora... ...y que va a tener repercusión en una empresa aquí en Medina del Campo. La empresa Calprint, dedicada a la impresión de periódicos... ...y otro material gráfico, cita esta en Benavente... ...ha puesto fecha para su cierre definitivo. Será entre el 2 y el 9 de abril, momento en el que los más de 15 trabajadores... ...que quedan en el centro de Benavente... ...deberán incorporarse a sus nuevos puestos de trabajo en Medina del Campo. Una decisión con la que no está de acuerdo un tercio de los empleados... ...que han reclamado contra la decisión empresarial. Tampoco está de acuerdo el sindicato Comisiones Obreras... ...que considera que no hay causa para este cierre... ...ya que a pesar de que desde 2005... ...la empresa ha ido adelgazando la plantilla... ...y la maquinaria de su sede de Benavente... ...el trabajo ha seguido saliendo, según apunta Javier Redondo... ...el miembro del Sindicato de Comisiones Obreras en esta fábrica. Sin embargo, las negociaciones individuales con los trabajadores... ...han dividido la postura de la plantilla. Más de un tercio ha aceptado su traslado al centro de Medina del Campo... ...mientras que media docena sigue intentando negociar su salida... ...que ya tiene fecha entre el 2 y el 9 de abril... ...según la carta que la dirección ha remitido a los trabajadores... ...al no haber acuerdo. El fuerte viento que desde el pasado viernes... ...seguía azotando toda la península... ...no pasó desapercibido en la provincia de Valladolid... ...donde los agentes de la policía municipal... ...y los efectivos de los distintos parques de bomberos... ...del medio rural y de la capital... ...se afanaron en retirar árboles, cornisas y cubiertas... ...que o bien se habían desprendido o estaban a punto de hacerlo. El servicio del 112 atendió una decena de llamadas... ...y varias alertas de incidentes que ocurrieron... ...en Medina del Río Seco, Medina del Campo... ...Laguna de Duero y Tordesillas, entre otros. En el caso de la provincia los bomberos de la Diputación... ...tuvieron que intervenir en una bodega ubicada... ...en el término municipal de Tordesillas... ...para retirar una cúpula traslúcida... ...que el viento había desencajado. También en esta localidad tuvieron que actuar... ...durante la tarde del viernes por desprendimientos de Texas... ...al igual que ocurrió durante la mañana... ...en Medina del Campo. Los fuertes vientos que en la provincia de Valladolid... ...llegaron a alcanzar los 80 kilómetros por hora... ...arrancaron árboles de gran altura y diámetro... ...en municipios como Pedrajas de San Esteban y Matapozuelos. En este último, el ayuntamiento tuvo que cerrar... ...el camino del cementerio después de que varios ejemplares... ...y cipreses aparecieran a primera hora de la mañana del sábado... ...totalmente derribados. Se trata además de uno de los puntos de acceso... ...a una de las urbanizaciones de la localidad... ...que durante gran parte de la jornada del sábado... ...tuvo que estar cerrado por peligro... ...de que más árboles pudieran caer al camino. La procesión del viernes de Dolores en Medina del Campo... ...marca de alguna forma el inicio de las procesiones... ...en la Villa de las Ferias. Una cita muy especial por distintos motivos... ...como el hecho de ser la Virgen de las Angustias... ...la patrona y alcaldesa perpetua... ...y porque es una de las procesiones que se vive con más devoción... ...hasta el canto de la salve en las puertas de la iglesia colegiata. Antes de volver, la imagen al interior... ...se produce normalmente ese hecho... ...pero este año, debido a la lluvia... ...las angustias tuvo que ser venerada dentro del templo. En primer lugar, se celebra la Eucaristía... ...por los cofrades difuntos en la iglesia de San Antolín... ...dignificada por la Coral Voces Amigas. La cesión del bastón de mando por parte de la alcaldesa... ...se produjo a las puertas de la colegiata. El sábado, después tuvimos, y ya con tiempo más tranquilo... ...amainó el tiempo, eso sí, con mucho viento... ...el traslado del Nazareno de la Cruz... ...a las 8 de la tarde, esa imagen conocida como... ...el Nazareno Pequeño, salió de la ermita de San Roque... ...en dirección a la ermita del Amparo. Después tuvimos a otras procesiones... ...destacamos sobre todo las dos procesiones del domingo... ...por la mañana, la tradicional procesión de la borriquilla... ...que se inició a la 11 y media del mediodía... ...y la bendición de los Ramos en la iglesia de Santiago del Real... ...una de las novedades de este año. Los más pequeños han sido los protagonistas... ...como cada año de esta cita del domingo de Ramos... ...que por la tarde contó con la meditación de las siete palabras. Después de la Eucaristía de las 8 en la iglesia de los Padres Carmelitas... ...se inició el recorrido que se detuvo en siete ocasiones... ...para meditar sobre las siete palabras... ...la imagen del Cristo del Amor... ...acompañó esta cita de pasión del domingo por la tarde. El sábado, día 24 de marzo, se ha celebrado en Soria... ...el Campeonato Regional Senior de Tatami Sport del Key Boxing... ...hasta esta localidad se desplazaron cinco competidores... ...el Club Budokan Medina, más Amador Nieto como árbitro... ...y José Manuel Alonso como entrenador. Los resultados, como no, fantásticos... ...cuatro oros y una plata, oro para Miguel Ángel Santos... ...que compitió en las modalidades de point fighting... ...modalidades en las que ganó, demostrando que cada vez está... ...con mejor nivel. En la Icontact, cuando iba ganando con gran soltura... ...con gran facilidad, se lesionó... ...y ahora se espera por parte del club su recuperación... ...para disputar el Nacional. Oro también para Roberto Corona Rocha... ...sólo compitió en la modalidad de point fighting... ...venía de recuperarse de una operación de rodilla... ...y era su primera aparición, después de bastante tiempo. Oro también para Lucía Nieto, en point fighting... ...y la Icontact, Lucía lo tuvo fácil... ...pues aunque tenía muchas ganas de revalidar su título peleando... ...su rival no dio el peso y quedó descalificada. En plata, Diego García Aparicio... ...después de mucho tiempo sin pelear, se animó este año... ...y obviamente a dos pruebas... ...y en la Icontact, después de unas eliminatorias muy buenas... ...no pudo conseguir el oro, pero cogió una plata. Óscar Arevalo fue el que menos suerte tuvo... ...pero muy contento con su participación en el campeonato. Ahora a esperar el Campeonato de España... ...que se celebra sobre finales de junio y principios de julio. Y este fin de semana, ya en Medina del Campo... ...se ha celebrado en el Polideportivo Pablo Cáceres... ...desde el domingo a las 10 y media... ...el Campeonato de Castilla y León de Badminton Sub-11... ...donde ha reunido a jugadores... ...los más pequeños de esta categoría de regional... ...que han medido sus fuerzas para alzarse... ...a los más altos del podio... ...con la Organización Conjunta del Servicio Municipal de Deportes... ...de Medina del Campo y el Club Deportivo Medinense. Se han dado cita 54 jugadores de 15 clubes diferentes... ...en una jornada marcada por 122 partidos de forma ininterrumpida. El nadador paralímpico Enrique Nava Santana... ...ha finalizado su Campeonato de España absoluto... ...con un buenísimo sabor de boca. Se ha traído para Medina del Campo... ...un oro, dos bronces y un cuarto puesto... ...pero lo mejor de todo es que ha tenido buenas sensaciones... ...en natación y ha mejorado sus marcas personales. Ahora toca seguir para este nadador reconocido en Medina del Campo. Y la Federación de Castilla y León de Tiro con Arco... ...organizará un curso de esta modalidad deportiva... ...en Medina del Campo. Se trata de un coloquio sobre el deporte del tiro con arco... ...habrá preparación física y técnica para los más pequeños... ...y mantenimiento del equipo de tiro con arco. El curso se incluye también licencia federativa territorial... ...del año en curso, tres flechas, una dactilera... ...un protector de brazo y correa y una dragonera en propiedad... ...para el uso en el cursillo. El resto del equipo lo presta la delegación mientras dure el curso. El 23 de marzo fue uno de los días más esperados por los vecinos. De Rueda, días atrás, el Ayuntamiento publicaba pequeñas pistas... ...en las redes sociales que despertaban la curiosidad de los rodenses. Se trataba de cuatro imágenes diferentes e increíbles sobre Rueda. Muchos vecinos no dudaron en acercarse al Salón de Actos del Ayuntamiento... ...para descubrir de qué se trataba. María Dolores Mayo, alcaldesa de Rueda, comenzó la presentación... ...comentando lo bonito que había sido apostar por este proyecto... ...mostrando la riqueza paisajística, cultural e histórica de la villa. Quiso dar su apoyo y las gracias a las empresas del municipio... ...en este caso, a Irzón, por realizar un proyecto que sin duda... ...es un claro reflejo del cariño que tienen a la tierra que les ha visto crecer. Se trata de un documental que ha organizado la propia alcaldesa... ...para sorprender a sus vecinos y donde se muestra lo más bonito de Rueda. Desde turismo, el Camino de Santiago, tradición y deporte. El Ayuntamiento quiso celebrarlo con todos los asistentes... ...ofreciendo pastas y verdejo. Castronuño también se prepara para vivir una intensa Semana Santa. Durante estos días, la Reserva Natural Riberas de Castronuño... ...Vegas del Duero, recibirá muchos visitantes atraídos... ...por el despertar de la primavera y la floración de los almendros. La Casa de la Reserva pondrá durante las mañanas... ...de todos estos días de Semana Santa, un telescopio... ...para la observación de aves en el Mirador del Parque de la Muela. El domingo 1 de abril acogerá un taller de pastas de sal... ...con motivos naturales, gracias a la Asociación Castrona de Castronuño. Lo organizarán también durante el jueves 29... ...el quinto concurso de repostería casera tradicional de Castronuño... ...este año dedicado al bollo de chicharrón. Pero sin duda, la Carrera del Mollete es uno de los platos fuertes... ...del programa de actividades organizadas para la Semana Santa... ...por tercer año consecutivo, durante la tarde del sábado... ...de Semana Santa, se volverá a celebrar esta competición deportiva. Se trata de una prueba que mezcla en un mismo acto... ...deporte, gastronomía y naturaleza. La carrera consta de dos distancias... ...ambas con salida a las cinco y media de la tarde en la calle Eras... ...en las inmediaciones del Centro Cívico. La primera es de tres kilómetros, discurre por circuito urbano... ...y también la segunda categoría es de diez kilómetros. El circuito discurre también por los alrededores del municipio. En este tramo los corredores podrán disfrutar de los parajes... ...precisamente del parque. Ha estado bien previsto que haya carreras infantiles. 250 corredores corrieron el año pasado. Además, también este fin de semana hay una nueva edición... ...de un festival de Fall Rock... ...que comenzará este jueves 29 con Breaking Bar... ...después tocará el turno de Raptor Queen. También tendremos a Rocío de las Eras... ...de Perdidos al Trío y el Vaceo Errante. ¿Se puede construir una nave en una determinada parcela? ¿Cuántas alturas de vivienda está permitido edificar en el casco urbano? ¿Existe algún régimen especial de protección para condicionar... ...una casa antigua? Estas son solo algunas de las cuestiones que se pueden aclarar actualmente... ...a golpe de clic en 46 municipios, más Valladolid Capital... ...y que a partir de ahora también podrán responderse en otros nueve enclaves. Los acogidos este año al programa Urbanismo en Red... ...de la Diputación de Valladolid. El objetivo es facilitar la información sobre el planeamiento en soporte digital. Gracias a esta nueva convocatoria para ampliar este servicio en la provincia... ...se suman Bocigas, Canalejas de Peñafiel, Castromonte, Cubillas de Santa Marta... ...Esguevillas de Esgueva, Mota del Marqués, Piña de Esgueva, Trigueros del Valle... ...y Villamentero de Esgueva, con una media de 250 vecinos. Con esta selección del denominado servicio de digitalización e implantación... ...del planeamiento vigente se extienden a los municipios de menos tamaño... ...de menos habitantes de la provincia de Valladolid. Ya existía este servicio en Medina del Campo, Arroyo de la Encomienda... ...Tordesillas, Medina de Río Seco, Olmedo, Huesillo o Aldeamayor. Todavía están pendientes algunos también como Laguna de Duero, Tudela, Zaratano... ...Mucientes por tener anulados sus planeamientos por sentencia judicial. Las áreas dentro del término municipal están diferenciadas por colores... ...según su tipología y se pueden consultar todo tipo de cuestiones urbanísticas. Este año, al igual que en las 10 ediciones anteriores, con motivo de la fiesta del Verdejo de la Seca... ...que llega a su edición número 11, este año se soltará el ya tradicional Toro del Sarmiento. Los aledaños de la Plaza de España de la Seca serán el escenario de la salida del Estado... ...desde el cajón de la Asociación Taurina Villa de la Seca... ...y recorrerá la calle Tomás Bayón, será el 21 de abril, sábado, desde las 6 de la tarde. El toro ya tiene nombre y procedencia, hablamos de Monedero, un toro de aproximadamente 600 kilos... ...y de sangre en Navarra, procedente de la ganadería de Las Landas, en Arguedas, en Navarra... ...aunque ha sido adquirido por parte del Ayuntamiento Lasecano al ganadero celador zurdo... ...de Cantalapiedra de Salamanca, número 8, Guarismo 14, son sus referencias. Monedero es colorado, ojo perdiz, abierto de pítones y cornamenta asaltillada. Es un toro corto, bajo de agujas y bien rematado, según la organización. La suelta del toro del Sarmiento se enmarca en la fiesta del Verdejo... ...como uno de los ejes transversales de una fiesta que tiene como principales ingredientes... ...además de este, la Feria del Vino, el Festival de Música, Sarmiento Full Rock... ...y otras actividades vinculadas a la cultura del vino. Agorabroker, patrocina esta sección. Repaso a la prensa, comenzamos como siempre nuestro repaso a los titulares... ...en los medios de comunicación digitales, con la voz de Medina Digital. La Junta inicia la tramitación del proyecto de decreto... ...que regula las comunidades castellanas y leonesas en el exterior. Conocimiento de embarque, documento del archivo Simón Ruiz... ...correspondiente a los meses de marzo y abril. Herrera destaca que los empresarios han sido los protagonistas de la recuperación... ...y del actual crecimiento y modernización económica de Castilla y León. El Ayuntamiento asfaltará las calles Artillería y Buenaventura Beltrán... ...y la Avenida López de Vegas, si el Pleno lo aprueba este lunes. Medina del Campo, suspendida la procesión de las angustias. Alimarket, Perfumería Sarcas, entra en Castilla y León. Noticias Castilla y León, Magro, en la Semana Santa de Medina... ...el silencio se escucha y Cruz Roja organiza dispositivos sanitarios... ...durante la Semana Santa. En Norte de Castilla, la procesión de las angustias se suspende en Medina del Campo... ...por la lluvia y la Iscar Cup arranca el próximo miércoles... ...con 28 de los mejores equipos del mundo. Blanqui y Violetas, la Iscar Cup recibe en Medina del Campo... ...y con más de 2.000 turistas deportivos. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa... ...con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación... ...y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica... ...que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes el último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com... ...o llámanos a 983-81100, Plaza del Pan 7, Medina del Campo. Más Calefacción. La previsión del tiempo nos va a dejar días de Semana Santa... ...por lo menos estos que vienen hasta el próximo lunes de tiempo... ...un poco más tranquilos. Según la Agencia Estatal de Metrología, empezará a llover a partir del viernes... ...aunque todavía tendremos en la jornada del miércoles... ...algún pequeño atisbo de precipitaciones, sobre todo de cara a la noche. El lunes y el martes estará caracterizado por la subida de temperaturas este martes. Según la Agencia, llegaremos a los 17 grados de máxima. Las mínimas hoy han sido de un grado bajo cero... ...para los próximos días y en valores positivos de 4 grados. El viento va a ser importante también en las jornadas que vienen... ...sobre todo de cara a partir del jueves... ...con rachas que volverán a superar los 40 kilómetros por hora. Hasta entonces, el viento bastante tranquilo. La nubosidad se ha ido desapareciendo. En las próximas horas también lo hará, sobre todo la jornada del martes. Hemos tenido nubes y claros en esta jornada de lunes... ...pero ambiente ya más tranquilo que, por ejemplo, el fin de semana. El miércoles volverá la nubosidad. Cielos encapotados a partir del miércoles por la noche... ...ya con precipitaciones alternas en diferentes momentos del día. Sobre todo lloverá el miércoles por la noche. El jueves tendremos precipitaciones, pero serán muy débiles... ...dependiendo también del viento. Pero sí lloverá el viernes durante todo el día. Más importante, las precipitaciones por la mañana. También el sábado y el domingo por la tarde.